Ahora, antes de terminar con este informe, vamos a presentar un video que nos han enviado directamente de los campamentos que se encuentran en Argelia. En esta oportunidad nos va a hablar el compañero Hamdi, dirigente también de las juventudes y de uno de los sectores más combativos. Gracias por ver el compañero Hamdi. 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 Gracias. 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 Gracias.